Lucía Rossi tiene 28 años y es mamá. Hace 10 años fue víctima de un violento episodio que la puso en los más altos niveles de exposición nacional. Hoy sus redes sociales cuentan con cientos de milas de seguidores que le permiten vivir de ser una influencer. En esta entrevista opina acerca de las mujeres y del feminismo. Vos tuviste una exposición muy fuerte siendo muy chica. Hoy la mantenés, tenés cientos de milas de seguidores en las redes sociales y es un momento también particular de las mujeres, una gran revolución llevada adelante por chicas. Sí, que todavía está costando mucho. ¿Cómo te sentís en ese marco? ¿Te sentís acompañada o te sentís criticada? No, no, muy. O sea, desde los 17 años a hoy, a 16 años a hoy, increíble, el feminismo lo que ha hecho, me ha mejorado a mí la vida por completo. O sea, me he relajado, me he sentido... Toda esa presión que yo he tenido desde chiquita, capaz que ni siquiera lo expresaba o no me he dado cuenta que estaba ahí. Cuando explotó fuerte el feminismo, la mujer también, la que me criticaba de repente ya se ha dado cuenta por qué me criticaba o... Entonces, y también los grupos feministas que hay, muy buenas personas que te acompañan en momentos fuertes, que capaz que uno se siente sola porque no... no haber apoyo a la mujer en muchos aspectos. Hay grupos que se forman, que están hace muchos años, ¿no? Ajá. Pero que te sentís súper contenida, que son increíbles. Mujeres increíbles, la verdad. Así que yo amo el feminismo, amo este momento de la mujer y por eso siento que hay que seguir luchando. ¿Marchás? ¿Salís a la calle un poco de celular? Por ahora, no creo... Soy una mujer muy fóbica todavía a la calle tucumana. Me ha costado mucho entender por qué me juzgaban tanto, por qué esto, por qué lo otro. Entonces es como un trabajo que de a poquito lo voy haciendo. Hoy salgo con mis auriculares a la calle, esto, lo otro. Pero de a poquito voy saliendo como a la calle. Me ha costado. Realmente han agarrado a una chica de 17 años, de 16 años, y la han puesto en todos lados, en todo el país, y diciéndole de... Uh, hasta... Le han pegado, o se merecía que le peguen, a... No sé, metían cualquier tema que te pueda herir en la etapa de un diario. Entonces una como chica como que se agarra como... Miedo al mundo, ¿no? Y hoy no, hoy sí. Cada vez más, ¿no? Cada vez más. Por lo menos mi marcha va... Lo que yo puedo ayudar, sí, en redes sociales, compartir todo lo que pueda, que realmente... No, me parece tonto, pero es un granito de arena. Desde un número de ayudas a mujeres, hasta, no sé, tal día hay marcha, las que puedan salir a la calle ese día es que salgan, y... Pero sí, mi idea, me muero de ganas, y me encantaría ser asesorada, porque también no es fácil. Uh-huh. Para sí, para poder ayudar mucho más. Me encantaría. Como este... Vos sos como una chica muy ruda, tenés muchos tatuajes. Sí, sí, sí. Te pongo una imagen así como muy rockera. Eh... Y esa coraza también es para... Para protegerte también. ¿Sos sensible a las críticas? A los que dicen de vos, ¿te importa? ¿No te importa? No, como te decía, me di cuenta de grande ahora, que me parece que cuando te vuelves un poquito más grande te vuelves más sensible, que un día me miré al espejo hace muy poco, y digo, mirá, o sea, mirá lo que han hecho de mí. Porque realmente yo he sido tan débil en mi querer mostrarme fuerte, en realidad he sido débil, y me hice muchas cosas. Yo amo mis tatuajes que son expresión, yo amo lo que soy hoy, pero yo quería demostrarle al mundo que yo era fuerte, entonces me iba haciendo esto al otro, arrastra, me corto pelo, me... Y un día me miró al espejo y digo, ¿yo soy esto o voy a empezar a ser yo? ¡Gracias!